en todos los países existen diferentes leyendas que hablan acerca de los seres demoníacos que pueden aparecerse por las noches en la mayoría de los casos los que se encuentran con estos seres no viven para contar lo que sucede si bien esto parece ser sólo una historia que los padres cuentan para advertir a los hijos de los peligros hay veces que este tipo de relatos son respaldados con vídeos o imágenes y este es el caso de babasas verada la cual es una leyenda de serbia y croacia la cual se comenzó a ser viral gracias a vídeos que fueron subidos a tik tok en ellos se puede observar a la mujer vestida con una falda la cual es al parecer una vestimenta típica de aquellos países sólo se puede observar una silueta femenina bailando de una manera muy particular en medio de la noche en las calles poco transitadas en los vídeos la mujer parece que se ríe mientras baila alegremente lo que contrasta con los espectadores los cuales la observan a lo lejos sin saber bien qué hacer después de unos segundos del baile este se detiene de golpe y en todos y cada uno de los vídeos subidos a la red la mujer comienza a correr detrás de los desafortunados espectadores si bien no se sabe a ciencia cierta qué es lo que sucede con los espectadores podemos suponer que logran escapar aunque han surgido diferentes versiones de esta historia que algunas dicen que es un antiguo espíritu que está destinado a acabar con sus víctimas con un cuchillo otros dicen que es una mujer con problemas mentales que persigue a sus víctimas para poder ofrecerlas en el sacrificio en diferentes rituales si bien no se sabe con esa actitud qué es lo que sucede los vídeos son por demás inquietantes algunos dicen que al verla esta mujer no parará de perseguirte hasta acabar contigo a excepción que logres que tome la vida de alguien más en tu lugar otras versiones hablan de que su baile es debido a que el ser que se ve en el vídeo está feliz de haber encontrado una nueva víctima para sus sacrificios y otros más aventurados hablan que la mujer baila para llamar tu atención y que si la llegas a imitar o a burlarte de ella está comenzar a perseguirte con su cuchillo hasta acabar con tu existencia sea cual sea la verdad de esta historia cada vez se está volviendo más conocida debido a diferentes vídeos de personas que logran captarla y no es para extrañarse ya que tú qué harías si vas por la calle de noche y de repente besa a alguien así y y aunque podríamos pensar que estamos seguros debido a que esta es una historia en un país lejano poco a poco la leyenda ha ido extendiéndose por el mundo ya que al principio todo comenzó en una sola ciudad sólo que poco a poco las apariciones comenzaron a extenderse ya que hace unos días una joven en polonia la cual había visto los vídeos semanas antes observó algo mientras caminaba por las calles de noche pudo observar esta criatura y después de unos segundos esto comenzó a perseguirla afortunadamente la joven logró huir y compartió este vídeo y está dobro pero esto solo fue un precedente ya que ahora esta leyenda comienza a extenderse a otros lugares pasaron pocos días para que más personas en diferentes países comenzaron a reportar a ver una mujer similar por las noches algunos incluso decían que si te burlaban del baile de la mujer aunque fuera a través de los vídeos ésta comenzaría a perseguirte hasta aparecer en algún momento frente a ti las autoridades en belgrado que fue la primer ciudad en la que se apareció comenzó a alertar a la población en caso de ver a esta mujer ya que nadie se encuentra a salvo ataca mujeres hombres o niños por igual y los afortunados que logran escapar dicen sentir aún su presencia cerca de ellos acechando y esperan una oportunidad para terminar con su tarea y ahora esta advertencia ya no sólo es para esta ciudad ya que poco a poco está comenzando a aparecer en más lugares así que si por la noche llegas a ver algo así en tu camino no dudes en correr y no mirar hacia atrás hasta llegar a un lugar seguro ya que en especial las personas que han visto el vídeo y se han burlado de la mujer dicen sentir una presencia cerca de ellos la cual sólo parece esperar el momento ideal para aparecer y hacer realidad sus peores pesadillas pero bueno tú qué piensas de esta historia crees que los vídeos que circulan en redes sociales son falsos o crees que la leyenda es real y debemos de tener cuidado de esta mujer sea como sea déjame tu opinión en los comentarios por lo pronto nos veremos en el próximo vídeo con una nueva historia